Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming To Be Free y hoy estamos en Heroes of Might and Magic 6 y este es el primer mapa de la tercera campaña Y bueno, conquistar todo lo que haya, vamos a matar a este triturador, a coger estamina, hay que tener oro, oro, orito, orito, ahí estamos, ya sabéis que tengo un ejército bastante poderoso, el cual puedo hacer que me respeten, siempre me van a respetar, pero igualmente, ahí estamos y estos 569 casi se los cargan, bueno pues nada, vamos a esperar al final de turno, vamos a esperar al final de turno, muévete chaval, que te voy a presentar unos queridos amigos que tienen algo que es como una pica, una alabarda, algo así que te la han clavado hasta el corazón y te has muerto, es lo que pasa, bueno se finía, ahí estamos y nos quedamos con la mina y un putin de orito que siempre viene bien, vale vamos a ver, estas las podemos matar, si no, vamos a ir conquistando todo esto, aquí abajo, bueno si también podemos bajar, por si acaso, y bueno vamos a ir construyendo cosas, que si o si quiero tener todos los castillos llenos, bueno completamente hechos, ahí estamos, otro castillo que este está ya al 100%, este también, este también, este no, este que le falta, ah vale, el mercado, ahí estamos, y ya está, vale pues, vamos a pasar, tú dónde estás, aquí en un castillito, muy bien, muy bien, qué haces, pues no sé a dónde llevarlo, bueno da igual, ya veremos, pasamos turno, tapaos los oídos, para no dudar, vale perfecto, después de la pesada de turno, vamos a seguir con nuestro avance, y a ver, aquí tenemos dos cosas, yo quiero matar a este, ahora voy a dañar a estos un poco, estos los mato, sí o sí, estos de cierto saldrán volando, como si lo viese, ahí, cosa mala, vamos a esperar la final de turno, vamos a esperar la final de turno, esos se avanzan hasta aquí, y no llego, pues nada, me defiendo, y tú también, vamos a ver, me ataca, sabía que me iba a atacar aquí, bueno, si, sigo atacando de esta manera, tú matas a estos, tú avanza, tú avanza, que te voy, uy, que me voy, tú curate, porque tú te vas a curar, ahí estamos, y tú no llegas, pone, pone a descender, y en el siguiente turno, ahí estamos, 16 mueren, perfecto, ahí, genial, es que, guau, 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 genial, 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 perfecto, podemos bajar, sí, vamos a bajar, vamos a ir consiguiendo las cositas aquí, oh, insignificante, ah, por aquí no voy a poder avanzar más, pero, algo haré, algo haré, bueno, está claro, ¿no?, este aquí, estos 216 lo hago que desaparezcan del mapa, perfecto, esperamos a final de turno, esperamos a final de turno, aquí me ahogo, necesito beber un poco, no los mato, pero casi, a lo mejor si tengo suerte también, no, solamente le he quitado 100, uy, guau, me han quitado 6, si ataco, bueno, por 6, no sé si, perfecto, y tú lo curas, lo quería saber si lo mataba, lo podía matar, porque por suerte a lo mejor lo matabas, y ya nada, con lo poco que queda, con esto ya me los cargo, perfecto, ahí, estamos bien, genial, dame un premio, ha sido lo más difícil que me he encontrado en mi vida, es broma, es broma, ya lo sabéis, pero, siempre es bueno seguir avanzando así, perfecto, oh, oh, este también, más oro, que ahora mismo estoy nadando en oro, soy como tío Gilito, no sabéis quién es, pues, defensa mágica, poder mágico o no, porque no utilizo magia, pues, vamos a utilizar la defensa mágica, ahí estamos, y tiramos para arriba, vamos a montar a estos, mira, justamente, llegan, bien, 27, 27, 27, y hay una rima, pero no lo voy a decir, vale, 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 y, bueno, voy a darle caña a este, porque es grande, pero va a estar más lejos, pero estos 27, vamos a intentar que desaparezcan, ahí estamos, genial de la muerte, ¿tú te lo cargas? No, en serio, no se lo carga, vale, pero si yo hago esto, es una duda que tengo, ¿eh? Y yo lo muevo, en teoría no me han de atacar a este personaje, perfecto, ¿he recibido daño? Ah, no, digo, no me digas que he recibido daño, espérate, de 7 a 9, no he podido que, no ataque, nada, no, no, no consigo, no ataque, eh, van a ir a por esta, lo tengo claro, no, vale, estoy penchando, ¿eh? Con este me lo cargo, entonces, vale, me defiendo así, vale, para no recibir daño, es que quiero perder lo menos posible, por favor, vale, bien, y me puedo cargar a estos 25, vale, espero hasta el final de turno, tú, aquí uno, aquí 10, voy a curar estos 10, he perdido uno, bueno, qué mala suerte, y este sí que se los carga a estos 25, perfecto, genial, bueno, he perdido uno, y así, haciendo esto, porque no sabía si iban a estallar, porque estallan, cuando lo hace este ataque cuerpo a cuerpo le hacen daño, por eso he querido hacer eso, vale, cogemos esto, afinidad magia, no, no en mi caso, esto yo no sé ni para qué voy, porque ya he alcanzado el límite, vale, ¿esto lo he visitado? No, pues vamos para allá, y vamos a ver si puedo construir algo más, hay un castillo que aún puedo construir algo, aquí está, perfecto, y aquí voy a construir lo único que falta, genial, y ahora vamos a ir donde este, vamos a mirar qué tiene aquí, ¿qué puedo reclutar? Nada, en serio, nada, no puedo reclutar nada, pues, pasamos turno, los que no se mueven, perfecto, pues seguimos con nuestro personaje avanzando poco a poco y consiguiendo cositas, que nos vienen la mar de bien, vale, por aquí, ¿qué puedo coger? Esto que me da, coral de los creyentes, bueno, más tengo de liderazgo, ya nos viene bien, pasamos turno, y Jorge, que no se mueve, pues nada, seguimos avanzando, turu, 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 conseguimos esto, y ahora lo suyo sería matar a este, vale, recorrer la parte de abajo, bien, y como vamos a ver, Jorge hace algo, no, no se ha movido, perfecto, pues vamos a matar a este, tranquilamente, vale, si no son espectros, siempre me pasa lo mismo, este yo creo que cura, o sea que, zasca, el primero que ha de caer, porque no me gusta que curen, cosas de la vida, oye, a cada uno le gusta lo que le gusta, vale, voy a matar a estos, hola, adiós, me encanta, me encanta hacer eso, hola, adiós, vale, y estos 94 caen con mi saletero, perfecto, genial, oye, 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 genial, genial, no, la verdad es que tenemos mucho poder, y vamos de sobra, podríamos pasarnos ya el mapa, pero quiero explorarlo todo y quiero saber si hay algún objeto muy interesante que nos pueda ayudar en los próximos mapas, eh, que me dejo esto, ahí estamos, eh, primero que vamos a matar va a ser a esto, eh, este ejército de aquí, vale, y ahora sí, vamos a ir donde este, vamos a mirar a ver que podemos reclutar, eh, vamos a ver, aquí, uf, 266, ya, esto ya empieza a ser algo más grande, 266, tú como lo ves, uy, me ve que se ha asustado y todo, mortífera, vamos, pues nada, habrá que esperar, me quiero colocar aquí delante, para que no se mueva, básicamente, vale, pues, pasamos turno, Jordi se queda ahí, perfecto, pues seguimos con este, vamos a por estos, me harán daño seguramente, uf, aquí hay, aquí hay cosas interesantes, eh, que matar, por ejemplo, esos 33 que ya me han matado 12, pues nada, ya no vas a matar nada, vale, tú te esperas a final de turno, tú te esperas a final de turno, vale, perfecto, eso me gusta, mientras que no me hagan un ataque de estos que hagan daño, estoy divino de la muerte, tú aquí, ¿qué tal lo ves? Matando a todos, ¿no? perfecto, ahí está, y te puedes cargar a estos de 16, 27, no, ahora voy a hacer esto, aunque me parece una tontería, ¿no?, lo que acabo de hacer, pero bueno, esto siempre viene bien, ahora lo estoy utilizando más que antes, sacando algo de provecho, y tú te tienes que curar sí o sí, o sea, 12, 12, nada, nada, vale, que curen estos 12, y vamos a ver, estos 21 los voy a poder matar, ¿no?, y estos 47 los voy a poder matar, ya sí, perfecto, pues te lo hago así, a ti te dejo final de turno, y tú que atacas, venga, ahí estamos, genial, perfecto, que lo veía más complicado, ¿eh?, esto que me da poder de lo que sea, ¿no?, aunque sea poder mágico, siempre viene bien, no utilizo la magia, pero nunca se sabe cuándo vas a lanzar un hechizo, ya os lo digo, nunca se sabe cuando lo lanzas, y 24, 32, venga, ya, bueno, le quito 26, se recuperan dos, jajaja, divino de la muerte, después se puede curar, o sea que, vamos a ver si se olvida de atacar, genial, este no puedo, pero este sé que se lo carga, ahí estamos, eh, vamos a ver, vamos a hacerle algo de daño, muere uno, de 14, 51, ¡ole!, antes le ha quitado menos, ¿eh?, uff, que bueno, tío, le ha quitado todo, 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 genial, genial, ahí estamos, más oro, vale, podríamos tirar por aquí arriba, ¿no?, sí, me parece que sí, bueno, por ahora vamos a tirar por aquí, vamos a explorarlo todo, y mientras, Jorge, que no se mueva, ahí, genial, tú sí que sabes, Jorge, en serio, tú me estás haciendo un gran favor, ¡ostras!, 297, genial, a ver, éramos poco y parió la burra, imagínate, o sea, por estos 593 vamos a perseguirlos, ¿por qué? porque me gusta la sangre, me gusta ver sangre, y a vosotros no, también, de verdad, son iguales, ¿no?, a por estos, venga, 286, 297, venga, ¡ojo!, es que tengo 5... 865, venga, ya, tú, cúrate, tú, defiéndete, y tú, vale, que yo a una... lluvia de flechas, ahí, impresionante, que los asesinas a todos, venga, tú ves que te disparan a 865 saeteros, y dices, ¡andé vamos! ¡Hombre, y tanto! ¡Andé vas a ir con tanto! Dice, ¡va!, una la puedo esquivar, pero la 8... la otra 864, mejor espero que me den, ¿no? Porque, y pa' ahí... ¡Ey, pa' nada! Pa' ahí, pa' nada, pues mejor no voy. Y ya está, y ahí terminó todo. Vamos a ver, a ver, 510. ¿Cómo te explico que has muerto? En serio, es que es una bestia parda, 865. Porque tiene penalizaciones en los castillos, pero consigues un objeto que no tenga penalización y venga. Aquí ganas, ¡bueno! Vamos a por los fantasmicos. Ahí estamos, perfecto. Vamos a ver... Vamos a trabajar eso. ¡Que no los mato! ¡Ah, pues sí! ¡Lo he matado! Sí, muévete. Quédate ahí. Eh, quédate ahí, que no te doy. Quédate ahí. Muy bonito por tu parte. Bueno, 173 ya han muerto. Ahí estamos, genial, perfecto. Seguimos avanzando y ganando de todo. De todo, 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 todo. Venga. Mina capturada, ahí estamos, más... cristal, oro, de todo, bien. Vamos a por estos. Y por aquí era por donde... Ah, no. Esto es... No sé, aún hay mucho que explorar. Pues nada, pasamos turno. Creo que lo tengo todo... construido castigo. Vamos a perseguir a estos. 434, ¿cuánto le quitas? Uff. Esto ya es un maturo. Ahí estamos, 255 menos. 231, bueno. Nada, esperamos al final de turno, esperamos al final de turno. Tú muévete. ¿Para qué le vamos a dar? Bueno, sí, no, pues puedo hacer esto, vale, pensando en otros ataques que puedo hacer y más estrategias. Puedo hacer así para debilitarlo. Él, aunque me responda, no me va a quitar nada. Es más, me lo cargo yo ahora. Venga ya. Te he borrado del mapa. Son cosas que suelen pasar en este... en este juego. Borras de mapa a mucha gente. Los intocables. Gana mil combates sin perder ninguna criatura. Ya lo sé, que tengo el límite alcanzado, pero me hace gracia visitarlos igualmente. 2.400 piezas de oro. Eso tiene mucho rojo, me parece que es algo muy importante. Ahí estamos. Encontrad a los sin rostro. Son el enemigo. Fomentan la desconfianza. Igualmente vamos a por ellos. Ahí me he dejado este oro. Bueno, ahora. Ahora después iré. Tampoco tienen mucho, ¿eh? Vamos a ver qué hago. ¿Qué hago yo aquí? Sí, sí. Tú muévete. Tú muévete. Y ahora os he explicado un par de cosas. Pequeñas, ¿eh? Pero... Bueno, va. Ya doy a este. Voy a dar alguno. Podría haber mirado porque a lo mejor podía haber... En serio no me lo creo. No podía tener más suerte. Tú aquí. Muere en 29. Tú aquí. Y así este. Me deja que se mueva más. Ya ni te cuento. Muere en 29. No. Me... Me va a matar alguno. O 10. 12. Toma ya. Esperamos al final de turno. Tú vas a curar estos 12. Vas a esperar. Vas a defenderte. Y yo por detrás te voy a explicar un par de cosillas, ¿eh, chaval? ¿Qué haces pegando a mis saeteros? Toma. Es que ¿pa' qué le pega? ¿Pa' qué le pega? Si sabías cómo ibas a terminar. ¿No lo podías dejar para mañana? Hoy no. Mañana. Ahí. No se entera. No se entera. Vale. Aquí tengo otro más. Me queda casi nada. Tengo que matar a esos para ganar un poquito más de oro. Vamos a recuperar este oro que me había olvidado. Y... Vamos a por estos. Nada. Pasamos turno. Dios, ya no se mueve. Y yo voy a matar a estos. Perfecto. 427. Venga. Eran pocos, ¿eh? Bueno. A ver. A ver. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Matando siempre al mismo. Bueno. Vamos a matar a estos 214. Ahí estamos. Esto lo vamos a mermar un poquitín. Tú te vas a defender. Tú te vas a defender. Este va a atacar de nuevo. Tú te esperaste al final de turno. Tú cúrate. Ahí estamos. Cúrate 22. Bueno, es que... Ha quitado bastante, ¿eh? 32. Y... Tú también defender. Y tú mata a estos 205. Y... Venga. Ahí estamos. Genial. Otro rápido. Genial. Ahí estamos. Oro y cristal. Y nos vamos para arriba. ¿De arriba qué hacemos? Por aquí no hay nada. Por aquí está George. Vale. Que no queremos ir por ahí. Vamos a ir a... Por esto. Sí, ¿no? Es que es lo único. Después ya se iría a conquistar todo esto. Vale. Pues vamos a por este. Pues nada. Pasamos turno. Vale. Vamos a matar a estos. Insignificante. 112. Aceptar. Y tanto. Únete. Únete. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Tu peso en oro. Vale. Vamos a seguir así. Aunque... Estoy a la espera de... A ver. Insignificante. Máximo. Y este media. Bueno. Creo que lo tenemos bastante fácil. Duplicar manabase. Bueno, me da igual. Es que para qué quiero duplicar el manabase. Y tú aquí... A ver. ¿Qué puedes construir? ¿Qué podemos hacer? Aquí. 332 más. Venga. Ay, ay. Esto ya es otra cosa. ¿Y tú con este? ¿Qué tienes? Modesta. Y con este mortífera. No me fío. Pasamos turno. No se mueve. Vale. Pues... Voy a seguir por aquí. Genial. Vamos a ir a matar a estos. Y vamos a repasar todos los castillos. Moraría que todos tienen ya el tick. Ahí estamos. Genial. Bien. Pues pasamos turno. Jorge... No se ha movido. Bien. Eso es muy importante. Más de lo que pensáis. Y el que no se mueva. No se mueven primero. Es lo que no... ¡Oh! ¿Qué me dices? Vale. Toma. Por chalaico. No puedo dar protección a este. Bueno. Espérate al final de turno. Ah, bueno. Puedo hacer esto, ¿no? Me hace gracia. Para una vez que lo puedo hacer yo. Vale. Este se lo puede cargar. Y esta se lo va a curar. 16, ¿eh? Lo que os decía. Si ataca cuerpo a cuerpo hace daño. Ahora, ahora se queja, ¿eh? Cuidado. Después de media hora de haber recibido golpe... Ahí. ¡Ole! 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 ¡Cómo me gusta eso! ¡Bien! Pues nada. Genial. Me ha gustado esto. Vale. Me ayuda a subir un nivel. No puedo. Vale. No, tenía una duda, ¿eh? Digo, no sé si me dejara. Vamos a meternos por aquí. Todo esto... Promete, ¿no? Todo esto es lo que había visto yo ya. Bueno, pues vamos a ir cogiendo las cosas. Vamos a ir a por este. Y nada. Vamos a dejar aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Como siempre. A mí me ha encantado. Para qué mentir. Y nada. Como siempre. Gaming to be free. Jugamos por hacer libres. Da la like si os ha gustado. Compartirlo con toda la gente. Añadirlo a favor. Añadirlo a favor.